Los institutos de Teruel están llamados a parar sus clases y salir a la calle el próximo miércoles. Les convoca esta imagen de Goya con la que Teruel existe, quiere llenar la ciudad y denunciar lo que consideran una discriminación del campus turolense. Sindicatos y agentes sociales que hoy respaldaban físicamente la protesta van a protagonizar por primera vez un encierro de 48 horas que tomará el ayuntamiento de la capital turolense. Al gobierno de Aragón, al rector de la universidad y al consejo social de que se pedirá para Teruel la rama de comunicación y para implantar en el 2009-2010 el grado de comunicación audiovisual.